Si hoy fueron a las elecciones, ¿cuál es su senador preferido? Y esto fue lo que respondió la gente. Pongámoslo a ver. Yo creo que para mí, y así lo haré y trabajaré, por el doctor José Rafael Vargas. Los que están ahí, un 57% respondió por el doctor José Rafael Vargas, un 33% por Carlos Gómez y un 10% no votó por ninguno. Dijo uno que no lo conocían y otro como que no estaba interesado.